¡Suscríbete al canal! 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 de las que se está hablando pero bueno, yo creo que al final son cosas que los que llevamos aquí un tiempo ya estamos acostumbrados y tampoco lo único que sabemos es que vienen dos nuevos jugadores que nos van a venir fenomenal y vienen con muchas ganas y bueno yo creo que eso es algo siempre positivo ¿Cómo te esperas la temporada teniendo en cuenta el desarrollo de la pasada y las expectativas aunque estamos al primer día? Hombre, pues depende de nosotros nos gustaría como siempre decimos, jugar cuantos más partidos mejor llegar cuantos más lejos en las competiciones pues mejor pero eso ya nos lo jugamos el día 2 de agosto el año pasado pues fíjate lo que nos costó contra el Trapsonsport la vez anterior que jugábamos también pasamos dos previas Young Boys y Tromso creo que nos costó un mundo pasarlas y tenemos que prepararnos para estar bien e intentar que se prolongue nuestra estancia ¿Tú personalmente, Andoni, cómo estás? Porque acabas que la temporada con Modestia, creo que era del pubis ¿No has necesitado tiempo a recuperar el verano? Sí, bueno, pues ya acabé los últimos meses del año pasado pues tocado del pubis decidimos, pues bueno descansar y bueno, tomarme un mes más tranquilo para ver si si podíamos evitar un poco la la operación y bueno yo por ahora me encuentro bien luego pues habrá que ver con la carga de entrenamientos y partidos pues a ver si me responde ¿Ese descanso te evitó de estar en la Eurocopa? No sé si después de ver cómo se ha desarrollado y el poder haber estado ahí y ser campeón de Europa pues no sé ¿Cómo lo has vivido? No, no era una opción yo acabé la verdad muy mala temporada pasada y tomamos la decisión con los médicos de que no podía seguir jugando yo creo que este mes Parau me ha venido bien ahora mismo ya te digo todavía tampoco hemos acumulado mucha carga y y no te puedo responder pero yo por lo menos mi pubis se encuentra mejor y si ha servido pues para eso pues encantado de la vida ¿Un poquito de envidia o preferías ni tensarlo? No, pues normal yo creo que más que envidia me alegro mucho por los compañeros que han conseguido pues otra vez ser campeones de Europa especialmente por Fernando por Javi y bueno pues ahora también ellos tienen unos días para desconectar un poco y bueno seguro que vienen con ganas aquí también Bueno, doni si mucho no vengo con mañana acerca de los millas de la lista de los olímpicos supongo una doble sensación ¿no? Felicidad en el caso de que había jugadores de la Atlético que parece ser que iban a ir pero también un poquito de pena teniendo en cuenta que el día 2 de agosto empieza a jugar los cuartos de la temporada y empieza a tener más Sí, pero bueno es lo que tiene estas cosas ¿no? de bueno hay que se fijen en jugadores nuestros en que se hagan bien las cosas al final ojalá pues vayan pues todos los que los que puedan porque bueno las olimpiadas al final para un jugador pues me figuro que que tiene que ser también algo importante a nivel de cualquier deportista y bueno yo creo que los que estemos aquí pues tendremos que prepararnos bien hacer bien las cosas y seguro que tenemos un equipo de garantías para afrontar esa eliminatoria ¿no? Primera sesión de trabajo en la que se ha visto una charla previa con Marcelo ¿qué os ha comentado con el viste? ¿os ha dado la clave? ¿o podéis hacer? No, no la verdad es que no hemos hablado prácticamente con él y pues bueno me imagino como será habitual en los primeros días pues estaremos más con Luis pues estaremos más pendientes del trabajo físico y bueno pues a medida que vaya acumulando carga pues me imagino que nos irá explicando más cosas ¿no Marcelo? Creo que ha sido 37 días de descanso suficientes para afrontar una temporada tan exigente como la que quiera Hombre yo creo que son necesarias porque al final veníamos de de una temporada muy dura habíamos jugado cargas de minutos pues muy muy importantes y bueno pues el cuerpo también necesita de vez en cuando parar y volver a regenerarse porque bueno esperemos que este año también pues pues nos espere otra temporada también exigente ¿no? Bueno pues al final para nosotros es parecido al final estos días primeros de pretemporada es más trabajo físico que otra cosa y bueno pues este año se ha decidido así y pues por nosotros pues perfecto ¿Cómo has visto el triunfo de la sección? Hombre yo creo que ha sabido aguantar bien el papel ese de de favorita que todo el mundo le daba antes de empezar ha jugado de una forma pues muy práctica diría yo defensivamente pues muy bien y luego pues bueno pues con los jugadores que tiene de medio campo para arriba y yo creo que que ha sido bastante superior Bueno y también había entre los convocados de hoy un joven Markel Echeverría son juvenil jugando el matrimonio derecho ¿pueden empezar a llegar por luego? Sí, sí la verdad es que por lo que por lo poco que pude haber el año pasado de Markel la verdad me parece un pedazo de jugador ¿qué queréis que te diga? Muchas veces no nos gusta hablar de jugadores jóvenes que luego les queda mucho por igual pero la verdad es que yo creo que tiene cualidades tiene raza y yo creo que puede ser un muy buen jugador para nosotros Me preguntaba la pregunta parece que el mercado se ha contraído menos de chicas estelares aunque estamos en julio eso sí la diferencia es entre la misma todos contra Barça o Madrid o Barça contra ellos y el resto por detrás sí a día de hoy la diferencia entre ellos y el resto es muy grande yo creo que en cada competición lo estamos lo estamos viendo pues al final pues fichan lo mejorcito de todo lo que hay en el mundo quitando lo que ellos tienen y bueno pues al final con la diferencia de presupuesto pues es complicado no solo a nivel de la liga sino también ya a nivel europeo Sí yo creo que al final al final como todo hay pocas mejores o peores pero el EZAMA siempre ha sacado jugadores y yo creo que siempre va a sacar jugadores de primera división de nivel y bueno pues nosotros encantados de que tanto Ariz como Isma pues vuelvan a estar con nosotros y seguro que nos van a ayudar un montón Bueno Andoni ¿se puede repetir lo del año pasado? Llegar a los finales ¿la exigencia va a ser máxima? Sí pero bueno el listón digamos o ese grado de exigencia pues digamos lo hemos puesto nosotros ¿no? Al final somos conscientes de la dificultad que tiene ya te digo el día 2 de agosto ya no estamos jugando pues muchas cosas y nosotros por lo menos somos conscientes de lo difícil que va a ser y lo que vamos a tener que sufrir ¿no? Pero bueno paso a paso como hicimos el año pasado pues hasta donde nos lo merezcamos nos vamos a tener que ir a la hora Gracias por ver el video.